Por esa razón que hoy publiqué un decreto mediante el cual se extingue luz y fuerza del centro. El petróleo y la soberanía nacional se expresen firme y decididamente a favor de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Nosotros íbamos marchando bien sin que Andrés Manuel López Obrador metiera las manos. Manuel Bartlett estuvo en muchos eventos de nosotros, incluyendo en nuestro edificio de insurgentes, en nuestra sede, en varios eventos, en aniversarios, en eventos importantes. Ahí estuvo este mal funcionario para mí. ¿Qué les ha demostrado? Que sí se puede resistir al valor. Bartlett y quisiesen aprovechar de los trabajadores para llegarse votos o situaciones de esa naturaleza. Pues creo que esto siempre se ha dado y siempre se va a dar y siempre van a estar jugando con los trabajadores de todo el país. Hoy como funcionario se ha declarado, para mí desde mi punto de vista, se ha declarado enemigo acérrimo del S.M.E. Mira, yo creo que, pues, dolidos, no. Traicionados, yo creo que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente nos damos cuenta que ellos traicionan a sus propios principios, ¿no? Y desde que traicionan a sus propios principios, pues, ¿qué nos esperamos nosotros, no? La sociedad, los trabajadores. Realmente, a nosotros como jubilados, como gente ya mayor, ya no nos tragamos eso, ¿no? Son políticos y siempre han vivido de la política. El Sindicato Mexicano de Electricistas le extendió la mano a Andrés Manuel López Obrador en su tiempo, durante todos sus procesos, durante todas las situaciones que él vivió. Y a Manuel López Obrador, a pesar de todo lo que se decía de Manuel, se le abrió, es más, vino aquí a Necaxa, aquí lo recibimos. Al momento de esta decisión, o sea, yo no veía, o no apreciábamos que hubiera una cercanía con López Obrador de parte del S.M.E. Y si la vía, pues, no, 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 no era de un peso suficiente. Al ya no existir el ingreso que obtenían los trabajadores cada ocho días por su jornada, su jornada de trabajo, y tienen que buscar otras alternativas. Algunos se quedaron todavía en espera de los sucesos que se dieran por parte del gobierno federal. El pueblo, pues, no ha cambiado, no ha cambiado mucho, no, casi sigue igual. Totalmente un giro de 360 grados porque dejó de haber economía y se paralizó la actividad laboral. Cuestión del comercio, pues, también se vino abajo. Hubo cuestiones sociales que repercutieron también, inclusive, en divorcios de muchos compañeros. La economía, pues, se fue para abajo aquí en el municipio, porque hay que decirlo así con toda claridad, y la misma gente hoy a través del tiempo nos lo ha dicho, ¿no? Al desaparecer, por ejemplo, las prestaciones que tenemos entre los jubilados, pues, sinceramente, el pueblo es el que va a resentir, porque ahorita el pueblo se sigue sosteniendo por nosotros los jubilados. El antes, nuestra empresa en la región, aquí en la central hidroeléctrica de Necaxa, pertenece a la Luz y Fuerza del Centro. Teníamos alrededor de 450 trabajadores en activo que resolvían parte del aspecto económico en Necaxa, lo que es Necaxa, Canaditas, Huachinango. Era próspera en muchas cuestiones, en la cuestión económica, había dinero para apoyar a nuestros jóvenes. Muchos preguntan cómo una comunidad tan pequeña como Necaxa se convirtió en un municipio, siendo tan pequeña. No tenemos ni demográficamente ni geográficamente las aptitudes para ser un municipio. La empresa tenía un poder económico tan grande que logró que este Necaxa se convirtiera en un municipio. Tan solo en los créditos, ¿no? Llegabas de, por decir, venías de Necaxa a Huachinango y te preguntaban dónde trabajabas. Luz y Fuerza, pues adelante, ¿no? Rápido te daban el crédito. Después de esto, pues, inclusive de la cuestión económica, también en la cuestión laboral. Igual te preguntaban de dónde trabajaste. Luz y Fuerza, pues, ya no querían saber nada. La economía que vertía la empresa era tan grande que era la que arreglaba aquí todo en el pueblo.